¿Serías capaz de vivir sin pantallas táctiles? ¿Serías capaz de vivir sin la tecnología Bluetooth? ¿Serías capaz de vivir sin transistores? A ver, yo creo que todo el mundo tiene más menos capacidad de adaptación, pero hay que reconocer que hoy en día la vida es muchísimo más cómoda gracias a ciertas tecnologías que literalmente nos han cambiado la vida y han cambiado el mundo que nos rodea. Absolutamente todo. Así que hoy te voy a hablar de esas 5 tecnologías que llegaron para quedarse y cambiaron el mundo. Muchos creen que las aplicaciones fueron inventadas por Apple y esto, o Apple, esto no es así. Realmente lo que hizo esta compañía es ponernos delante una tienda de aplicaciones, esa App Store que fue, hay que reconocerlo, un absoluto y descomunal éxito. Es que ni siquiera en esa compañía pensaban que esto fuese a llegar hasta este punto. No hay consenso ni está claro sobre quién inventó las aplicaciones, pero si por App entendemos un icono que te permite ejecutar software nuevo en tu smartphone, supones bien, fue Nokia. No más desencaminado, pero antes hay que viajar de Finlandia a Dinamarca. Este es el Heige Nook MT2000, un teléfono en el que en 1994 se le pudo instalar Tetris, pero no había iconos para acceder a ello. Unos 3 años después, Nokia lanzaba su famosísimo Snake, sí, la serpiente. Y es cuando empezó a popularizarse esto de las aplicaciones, aunque no sé si en ese momento se llamaba así. Yo era más de decir programas, juegos. A finales de los 90 y principios de los 2000, instalábamos en nuestros teléfonos con Java o con Simeon absolutamente de todo. Poco después llegarían la App Store, el Android Market, porque ahora se llama Google Play, pero en su momento se llamaba Android Market. Y bueno, otras muchísimas tiendas de aplicaciones que hoy en día hemos normalizado, pero que en su momento, os puedo asegurar, quizás los más jóvenes, al no haberlo vivido, no lo sepáis, pero supusieron una locura. ¡Ay, el Bluetooth! Esto sí que es verdad que en mi círculo más cercano supuso una pequeña revolución, o bueno, una gran revolución. Porque hasta ese momento, hasta hace 20, 25 años, la forma de pasarse archivos de una persona u otra no era a través de un enlace de Dropbox o de Google Drive o de algo así. No, 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 no. Lo tenías que pasar cara a cara, ni siquiera por correo electrónico en muchos casos. Así que lo que hacíamos era utilizar la tecnología infrarrojo. La llegada del Bluetooth lo cambió absolutamente todo. O sea, de hecho fue una tecnología, y es una tecnología, bastante revolucionaria. Pero el inicio o la andadura del Bluetooth empezó mucho antes. El Bluetooth se llama así por el homenaje al rey vikingo Harald Vlatan Gormson, conocido como Diente Azul o Bluetooth en inglés. Iba a ser un hombre provisional en los laboratorios de Ericsson, pero se acabó quedando con ese nombre. Estamos hablando de inicios de la década de los 90, pero no fue hasta finales de esa década, en 1998, que se fundaría la Bluetooth Special Interest Group o SIG. Este organismo sentó las bases y características técnicas para tener un estándar que todas las empresas pudieran usar. Es decir, que todos los dispositivos fuesen compatibles entre sí. Para ese entonces esto era algo bastante extraño. En 1999 ya se lanzaría un auricular Bluetooth para usarlo de manos libres. Aunque sería en 2001 con el Ericsson T39, que esta tecnología realmente explotó, despegó y ganó gran popularidad de forma increíble. Luego Nokia se encargaría de llevarlo a prácticamente cualquier dispositivo. Por cierto, ¿sabrías decirme por qué el logo de Bluetooth tiene esa forma? ¿Por qué es así? Os leo. Todos sabemos lo que es un código QR, pero ¿sabes quién, cómo, por qué y cuándo lo inventaron? Pues hay que remontarse al año 1994. Realmente es cuando se dio a conocer, aunque el que lo inventó, un señor llamado Masahiro Ara, te lo presento, pues llevaba ya un tiempo pensando en ello. Es el padre de este increíble invento. Por ese entonces trabajaba en Denso Wave, una subsidiaria de Toyota en Japón. La razón principal detrás de la invención de estos códigos fue la necesidad de mejorar la eficiencia y la velocidad en el seguimiento de piezas de automóviles durante el proceso de fabricación. Es decir, esto lo inventó una empresa que tenía una necesidad interna. Los códigos de barra tradicionales que se usaban hasta ese momento podían almacenar una cantidad limitada, muy, muy limitada de información en una dimensión. A ver, resultaban insuficientes para manejar la complejidad de la producción automotriz. Así que los códigos QR pueden almacenar una gran cantidad de información, tanto numérica como alfanumérica, en dos dimensiones. Y esto permite un seguimiento más preciso y detallado de las piezas. Hoy en día, los códigos QR, de hecho esa tecnología está liberada, están por absolutamente todos lados y han cambiado incluso la forma de trabajar, porque, no sé, marketing, sobre todo también logística y otros campos, ahora mismo son imprescindibles. Por cierto, QR o QR significa Quick Response. O sea, su inventor fue hasta muy pragmático con el nombre. Quick Response. Respuesta rápida. Lo de las pantallas táctiles es fascinante. De hecho, las actuales son relativamente recientes, pero si entendemos por pantalla táctil, una pantalla que al tocarla suceda algo, pues nos tenemos que remontar, esto no te lo esperabas, a 1965, aunque eran un poco diferentes. En ese año, Eric Arthur Johnson publicó su investigación de dispositivo de entrada-salida para sistemas informáticos con cables, sensible al tacto de un solo dedo. Hubo un prototipo, pero se debía afinar un poquito más. En 1967 amplió ese estudio y mejoró el prototipo para poder escribir con un teclado en la pantalla. Y llegamos a 1969, cuando oficialmente se le concede la patente de pantalla táctil. La idea era que la usaran los controladores aéreos, pero pasarían muchos años hasta que esto pudiera hacerse realidad. A día de hoy, como el primer ordenador comercial con interfaz táctil, conocemos al sistema PLATO o PLATO, cuya pantalla tenía una rejilla de 16 zonas táctiles basada en tecnología de infrarrojos. Pero, ¿y en un dispositivo portátil? Pues si hablamos de teléfonos, este fue el IBM Simon, creado de forma conjunta por IBM y Bell South, con su pantalla LCD resistiva. Es decir, necesitaba cierta presión y un lápiz digital. De hecho, esta tecnología fue la que llegó a los teléfonos móviles a principios de los 2000. Y ya en 2006, LG presentaba el Prada, considerado el primer teléfono, ya diríamos que casi smartphone, ¿no? Con pantalla capacitiva, una tecnología que usamos hoy en día que permite varios toques a la vez. Todas las tecnologías necesitan años para ir bajando costes, democratizarse, y uno de los grandes éxitos de la humanidad es que hoy en día podamos tener en nuestro bolsillo un dispositivo con pantalla táctil a todo color, con una resolución y un brillo espectacular. Algo que os puedo asegurar que si hace 25-30 años se lo hubieras comentado a cualquier persona te hubiera tildado de loco. Y vamos a finalizar con el transistor barra procesador. ¿No sabes lo que es un transistor? Bueno, pues es un componente fundamental de la electrónica de consumo. El transistor fue inventado por un equipo de tres científicos en los laboratorios Bell, John Vardin, Walter Brattain y William Sockley. En 1947, Vardin y Brattain probaron el primero con unos puntos de contacto, bastante primitivo, pero hasta cierto punto funcional. A más transistores, mayor capacidad de cálculo. Los transistores permitieron muchos avances, pero el más increíble fue el procesador. El Intel 4004 se lanzó en 1971 y fue un hito en la historia de la computación, ya que integró toda la unidad central de procesamiento o CPU de una computadora en un chip. Gracias a los transistores, vivimos desde hace unos 50 años una era que nos ha permitido contar con grandes amantes en multitud de campos. Esos primeros procesadores tenían unos miles, sí, solo miles de transistores, pero gracias a la miniaturización y mientras la ley de Moore siga vigente, tenemos procesadores con más de 15.000 millones de transistores. El espacio entre canales o las puertas de los transistores se mide en nanómetros, es decir, uno de 7 nanómetros es más antiguo, podríamos decir, que uno de 3 nanómetros. Y por cierto, estos tres científicos recibieron el premio Nobel de Física en 1956. Y hasta aquí este fascinante vídeo, este fascinante repaso por cosas que damos por sentado, pero sin las cuales hoy en día sería más complicado que no imposible vivir. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!